Ayer 30 de enero se celebraba el Día de la Paz. El Colegio Divina Pastora con alumnado comunidad educativa y familias han querido celebrar esta especial jornada con una actividad destacada. Desde el propio centro se desplazaban por las calles de la ciudad en esta iniciativa, dando la lata por la paz. Ya en el propio centro de la localidad se leía un manifiesto en el que pedían la paz y la igualdad para todos los niños y niñas del mundo y que los propios adultos sean capaces de dialogar. Tras la lectura de este manifiesto se soltaron globos blancos con mensajes de paz y cantaron juntos canciones acompañadas de gestos. Unidos han querido alzar su voz y realizar una actividad más en las que todos participaran y fueran visibles. Han sido numerosos los centros educativos de la ciudad que se han sumado a la celebración de un día declarado por primera vez en 1964. Surge de una iniciativa pionera, no gubernamental, independiente y voluntaria, de educación no violenta y pacificadora. Su objetivo es la educación en y para la tolerancia, la solidaridad, la concordia, el respeto a los derechos humanos, la no violencia y la paz. En ese día los colegios y centros se convierten en instrumentos de paz y entendimiento entre personas de distinta formación, raza, cultura y religión. El mensaje básico de este día es amor universal, no violencia y paz. El amor universal es mejor que el egoísmo, la no violencia es mejor que la violencia y la paz es mejor que la guerra. El DENIP fue reconocido por el Ministerio de Educación y Ciencia mediante la orden ministerial del 29 de noviembre de 1976. El día 30 de enero se conmemora además la muerte del líder nacional y espiritual de la India, el Mahama Gandhi, el 30 de enero de 1948, asesinado a tiros por un fanático hinduista. Tengo una nariz que respira, si me visita la ira, para poderme calmar por dentro. Tengo una nariz que respira, si me visita la ira, para poderme calmar por dentro. Tengo una nariz que respira, si me visita la ira, para poderme calmar por dentro. Tengo una nariz que respira, si me visita la ira, para poderme calmar por dentro.